La visión de Grupo Empresarial Ángeles y Grupo Imagen tiene una nueva plataforma y se llama Imagen Televisión, señal de TV abierta que puedes disfrutar a través de Canal 3 y que arrancó con éxito sus transmisiones el pasado lunes, 17 de octubre en punto de las 8 de la noche. La extensa parrilla de contenidos de esta nueva opción para los espectadores va desde noticiarios, programas deportivos, una emisión matutina y, claro, no pueden faltar las series originales. La televisora conformó una gran equipo de comunicadores, expertos y estrellas que siguen brillando en la pantalla chica, pero que ahora se integran a un equipo que tiene una nueva forma de hacer televisión. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.